Hace poco terminé Sekiro por primera vez y dicha travesía hermosa la viví con mi igualmente hermosa comunidad de subs y miembros que cada día quiero más, pero lo que me cautivó del Sekiro fue lo increíblemente pulido de su combate y de sus mecánicas en general. A diferencia de los Souls, Elden Ring o mismo Bloodborne, que tienen una amplia variedad de formas de las cuales podés jugar el juego, en Sekiro solo tenés una, Get Good, y es el juego más Get Good de todos los de From Software por lejos. Acá si no sabes jugar vas a morir, vas a morir muchísimo hasta que aprendas el sistema que el juego quiere enseñarte. De cierta manera es lo contrario a por ejemplo un Dragon Ball FighterZ, donde es muy fácil empezar pero muy difícil volverse un maestro en el juego. Acá es al revés, si arrancas meando piedras por tu letra y después de un largo tiempo jugando entendés el combate y se vuelve mucho más fácil. Bueno, fácil, se puede sobrellevar más. Digamos que es más bien como vivir en Latinoamérica, terrible al principio y con los años sigue siendo igual de malo, pero aprendiste todo tipo de malabares con el ahorro, o sea, te adaptás. Y al adaptarte, como lo hace tu cuerpo buscando la homeostasis dicho sea de paso, todo te es más llevadero y podés divertirte y disfrutar muchísimo más. Eso es literalmente lo que me pasó a mí jugando Sekiro. Al principio me frustraba hasta el infinito y era muy pesado, pero al hacer caso a lo que el juego pedía de mí y al entender las mecánicas y los patrones, de cada jefe y enemigo, se volvió muchísimo más disfrutable. Al punto de que puedo decir que es mi juego de FromSoftware más divertido de jugar hasta la fecha, aunque los amo a todos. Pero como decía, tenés que aprender a jugarlo. No va a venir un hechizo a salvarte ni tampoco vas a poder levelear tu arma más 10 para asegurarte de matar a ese jefe difícil. No vas a poder volver al bonfire a subir la fuerza o realocar tus stats a destreza y arcano con renala para que sea cualquier voz que se te cruce. Ni siquiera vas a poder comprar flechas de dormición para dormir al dúo prepucio en la pelea peor hecha y más desbalanceada de la historia de FromSoftware. Ojo que tenés un par de truquines con las prótesis y sí, obviamente podés que sea algún que otro boss. Aunque yo estoy bastante en contra de eso y creo que al menos la primer run de quien quiera jugar cualquier juego difícil tiene que ser honesta y sin mucha ayuda. Y aunque que seas alguno de los bosses, la mayoría de los jefes van a hacer una prueba real en donde vas a tener que aprender sí o sí sus patrones de ataque y en estos diferenciar qué se puede deflectar, qué no se puede deflectar, cuándo hay que saltar, cuándo hay un mikiri, cuándo te puedes curar y sobre todo cuándo hay una apertura para atacarles. Porque por más que te salga el parry perfecto, vas a tener que atacar sí o sí para bajarles al menos el 25% de vida a los bosses porque si no, su barra de postura no se va a llenar nunca y no vas a poder hacerle el death load necesario para progresar. Y como muchos podrán imaginar, esto me dio literalmente las mejores sensaciones de todos los juegos de FromSoftware. Nunca me sentí tan capo por ganarle un jefe como en Sekiro porque acá sabía que no mejoró mi personaje, no mejoraron mis stats, no mejoró mi conexión a internet, lamentablemente, mejoré yo. Y esa es una sensación conocida por todos pero inefablemente indescriptible, sobre todo si tu farlopa preferida es la de ser mejor en lo que sea que pueda serlo. Y si tenés una tendencia masoquista como yo, vas a tener un pico de emoción, excitación y alegría cuando por fin le ganes al putísimo demonio del odio, la concha de tu puta madre como me volviste loco. Pero, ¿qué tiene que ver esta experiencia que tuve en el Sekiro con la homeostasis? Bueno, la homeostasis, como ya establecimos antes y como nos dice Google cuando pones homeostasis en su buscador, es un conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. O sea, la búsqueda de un equilibrio en base a una constante. Por ejemplo, si vos siempre trabajaste en programación y eso es lo que más dominás, y de repente te ofrecen un trabajo en Estados Unidos como lavacopas, en donde te pagan literalmente el doble de lo que cobras en tu país, dedicado a todos mis hermanos argentinos que vivimos esta lamentable situación. Volverte lavacopas, por más que hagas algo más fácil y que ganes más plata trabajando las mismas horas, es algo que te descolocaría tremendamente y te provocaría mucha incomodidad y ansiedad al principio. Principalmente porque es algo fuera de lo común en tu vida. De esa manera, tu cerebro te manda una buena dosis de ansiedad al respecto porque quiere mantener esa homeostasis de la que hablamos antes. Ese equilibrio con lo ya conocido. De la misma manera pasa con una persona deprimida, sobre todo cuando hablamos de una depresión crónica. La mente y el cuerpo se acostumbraron y adaptaron a un estado depresivo durante tanto tiempo que cuando experimentamos felicidad o alegría, el cerebro entra en pánico y, buscando homeostasis, le manda un pico depresivo mucho peor a la persona deprimida para que así se regule y vuelva a su base depresiva constante. Obviamente el cerebro hace esto porque cree que un estado diferente significa algo malo y por eso las patologías o adicciones son muy difíciles de corregir sin una voluntad fuerte y asistencia profesional. Aunque no es imposible hacerlo por uno mismo. Pero por esto particularmente es que nos cuesta tanto generar nuevos hábitos mejores y más saludables. Porque el cerebro dice, algo nuevo y diferente que encima nos cuesta trabajo. ¿Vos sos estúpido o te mezclaban ácido con los cereales? Pero como bien sabemos, claramente podemos hacer cosas nuevas y de hecho el cerebro también nos pide cosas nuevas. Solo que un poquito nuevas. Nada demasiado loco de golpe. Acá es donde entra Sekiro. El mismo, como buen juego de Miyazaki, es estúpidamente jodido, pero profundamente gratificante. Y tiene un sistema de combate nuevo, pero con similitudes notables a los anteriores juegos Souls. Incluso similitudes a Elden Ring sobre todo. Con una historia más directa, pero no lo suficientemente directa tampoco. Dando espacio a un poco de especulación como todos los juegos de Friends of War hacen. Con la misma mecánica de muerte, prueba y error de los Souls, pero con un par de pequeños cambios como por ejemplo la resurrección y que si te morís del todo, perdés la mitad de la experiencia y la mitad de las monedas. En vez de volver al punto donde moriste y recuperar toda tu experiencia como pasaba con los Souls y pasa con Elden Ring. Entonces es bastante similar pero aún así diferente. Esto hizo que mi cerebro estuviera muy feliz y tranquilito porque precisamente le di lo que pide. Algo muy 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 similar a lo anterior, pero lo suficientemente diferente e innovador como para que le interese aprender más sobre ello. Por esto mismo es que hay gente que no sale de los shooters. No porque no puedan, sino porque los videojuegos son como el amor. Siempre vas a volver a lo que te hizo sentir tan bien en un principio. Y si toda la vida jugaste shooters, vas a poder jugar claramente varias otras cosas, pero siempre vas a terminar de falteando a los tiritos porque es donde te sentís más en casa por así decirlo. Pero ¿por qué precisamente elegimos lo que elegimos? ¿Por qué me puse a jugar Sekiro y no, por ejemplo, Ghost of Tsushima? Bueno, principalmente porque no tengo una play, pero más principalmente porque nuestra mente también busca esa homeostasis y que no solamente sea con sensaciones, sino también con recuerdos. Desde el primer día que se anunció Sekiro yo quería jugarlo, pero no pude en su momento porque estaba con demasiadas cosas que pagar más importantes que un videojuego. Y como ya tenía bastantes videojuegos que no había jugado en mi backlog, lo dejé pasar, por así decirlo. Pero todavía no había jugado un Souls hasta la fecha, al menos no uno de FromSoftware. Creo que me había pasado el Ashen, que lo recomiendo bastante dicho sea de paso, y había jugado un poco de The Surge, pero nunca había agarrado un Souls propiamente dicho. Entonces, ¿por qué no quería jugar tanto? Solo por esta puta frase. Shadows Die Twice. Tenchu, para quien no lo conozca, es una saga de juegos de sigilo ninja que arrancó en la Play 1, siendo el Tenchu 2 mi juego de ninja favorito hasta la fecha, porque si bien el Sekiro me gusta más, no es precisamente un juego tan ninja que digamos, porque te exige mucho combate. El Tenchu te exigía lo contrario, mucho sigilo. Los combates no era la gran cosa, pero se fueron poniendo cada vez mejores con las siguientes entregas, y Sekiro es de cierta forma un sucesor espiritual de los Tenchu, solo que, como les dije, con muchísimo menos énfasis en el sigilo que esta otra saga. Activision no solamente era la empresa que funcionaba de publisher para los Tenchu, sino que FromSoftware desarrolló estos juegos en su infancia, sobre todo los de la era de la Play 2, e incluso el Tenchu Z de la 360. Y por lo que estuve investigando, parece que Sekiro originalmente iba a ser un nuevo Tenchu, pero como suele pasar mucho en el desarrollo de videojuegos, terminó mutando en algo diferente, y así nació el Sekiro. Y la frase Shadows Die Twice es una referencia directa a la saga de sigilo que tanto me gusta. Por esto mismo es que cuando salió el primer trailer con dicha frase, muchos viejos fanáticos de los Tenchu enloquecimos y llorábamos con la posibilidad de una nueva entrega en la saga, aunque sabíamos que iba a ser más bien un sucesor espiritual, siendo realistas. Y aunque Sekiro es bastante diferente, se nota esa pizca nostálgica de shinobismo y sigilo japonés que nos trajeron aquellos juegos. Tenchu mezclaba las dos cosas que más me gustan de los videojuegos, sigilo y ninjas. Sumado a que la historia de Tenchu 2 es preciosísima y me parece la mejor de toda la saga por escándalo. Los otros eran ya demasiado sobrenaturales para mi gusto, aunque esto es lo que precisamente Sekiro hace muy bien, metiendo cosas sobrenaturales de muy buena manera. Aunque el hombre de paja con el pito parado de metal ya es un montón, man. Tomate un tecito, Miyazaki. Y la cuestión con todo esto que les taladro con respecto al Tenchu es que esa homeostasis que busca nuestro cerebro también lo hace desde un lado emocional y sentimental. Y como lo que hablaba de los jugadores de shooters antes, siempre volvemos a donde fuimos felices. Y en mi caso, día de muchos, la infancia de ninjas con juegos como Shinobi 3 en la Sega, Ninja Gaiden Black en la primera Xbox o el propio Grey Fox de Metal Gear Solid de la Play 1. Fueron esas cosas que nos alegraban los fines de semana después de una semana dura en el colegio y que nos hacían usar los pañuelos de nuestras mamases para taparnos la boca Mambo Visionarios del Coronabicho para jugar que éramos ninjas corriendo por el patio de nuestra casa y asustando al gato cuando salíamos de una esquina. La dificultad de Sekiro está hecha a la perfección y me da un poquito de cosa que no se haya aprovechado un poco más de este estilo de combate en Elden Ring, ya que por ejemplo Malenia es un boss que a veces parece estar hecho para puro deflect y si bien se le puede hacer parry, el parry de los Souls es más incómodo claramente que un deflect. Cuando me voy a dormir todas las noches sueño con un From Software que está desarrollando un juego muy similar a Elden Ring pero con la mecánica de combate de Sekiro o con al menos una mecánica de combate más similar a Sekiro. Quizás no tan profunda pero con más armas. Quizás con una barra de postura más pequeña y un deflect que aunque lo hagas preciso te siga bajando dicha barra para que la gente no se abuse de solamente parry y deflect durante todo el juego y esté forzada a probar otras cosas, como nos solían empujar un poco los Souls antiguos a que probáramos diferentes cosas, pero que aún así siga siendo viable hacer parry y deflect. ¿Se imaginan la cantidad de sucios casuals que le partiríamos su reputísima madre a puros deflectazos cuando nos vengan con los cediondos de sus amigos y sus asquerosas ríos de sangre y su putísimo Elden Stars? Eso sería un mundo muy lindo. Sí, lo quiero. Millás aquí media pila, dale. Sekiro es un juego que se los recomiendo encarecidamente a todos los que disfruten no solamente un buen reto, sino a todos aquellos que quieran una historia atrapante, mecánicas pulidísimas de combate y movimiento, dirección artística bellísima propia de From Software y sobre todo se los recomiendo a aquellos que juegan los juegos por esa hermosa sensación dopaminergica de mejoría en cada combate y la gloria y confianza que viene cuando le partiste su puta madre a ese jefe imposible. Mejorar es hermoso y con ningún otro juego de From sentí tanto que mejoraba y me volvía más fuerte como en el Sekiro. Espero que les haya gustado este video, después voy a hacer este saludo y voy a ver si lo filmo con la cámara directamente. ¡Gracias!